Me encanta venir a la plaza y me encanta venir a un puesto en el que, aparte de tener unos productos de excelente calidad, atienden siempre divinamente. Me encanta venir a los limpios, el puesto 107 de nuestro mercado Ingeniero Torroja. Hoy pues vamos a conocer qué productos nos ofertan, qué es lo que tienen, pero yo creo que quién mejor para que nos hablen de los productos de los limpios que sus propios clientes. En este caso una clienta que hay aquí guapísima, guapísima, cuéntame tú por qué vienen a los limpios. A ver, primero son muy simpáticos, ellos se ganan el que tú vengas a comprar aquí, aparte que los productos que tienen son calidad, también te recomiendan, es decir, tú a lo mejor vienes a por algo y tú dices, vale, quiero hacer una barbacoa y quiero pues x, x, y a lo mejor Javi te dice, no, pues llévate esto, que lo tengo hoy fresco, que me ha entrado hoy, o es mejor, te sale por calidad, relación, precio, mejor. Oye, y cuéntame cuál es el producto de los limpios que más te gusta. Yo creo que lo mejor, a mi punto, el solomino de ternera. Pero si es cierto que... ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces? Yo en salsa vino tinto, pero el entreco también está muy bueno. En general la carne ternera y la de cordero también está muy buena. ¿Y sueles venir mucho a la camisería por semana? Mucho, porque mi madre también trabaja aquí, entonces la verdad que los productos merecen la pena invertir un poco más, que no las grandes superficies, y merece venir, merece la pena. Podemos decir que eres una clienta fiel de los limpios, ¿no? Más bien que te lo digan ellos, creo que sí. Pues muchas gracias por atendernos, que además te he metido en un embolado, lo has visto tú así de, vamos, de buenas a primeras. Es lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí. Y aparte de meter en embolado a los clientes que vienen a comprar, porque ¿quién mejor que ellos para que nos recomienden los productos que tienen en los limpios? Que yo también los he probado, los otros días probé unas hamburguesas de retinto que estaban buenísimas. Pero como digo, que ¿quién mejor que sus propios clientes para que nos cuenten los productos que tienen en los limpios? A ver si Javi me puede atender aquí un momentito, que le quiero preguntar una cosa. Javi, yo me estoy cuidando, me gusta mucho cuidarme, pero no me gusta renunciar a los placeres de la carne, nunca mejor dicho. Ese carne que podemos encontrar aquí para los que no nos gusta hacer dietas ni demás, pero no nos gusta llevar una vida sana, ¿qué nos recomiendas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay un montón de carne para eso. La gente está equivocada, no toda la carne que te echa a la boca te va a engordar. Hay un montón de cortes limpios, como puede ser por ejemplo la tapa, el redondo, que a lo mejor no tiene mucha fama, pero a mí particularmente es de los que más me gustan. Y bueno, es hablando de terneras, pero podría ser parte pollo, pavo y también el cerdo ibérico es muy sano. Siempre un poquito de presa o el lomo de cerdo ibérico, que apenas tiene grasa, estaría disfrutando de una buena comida sin grasa ninguna. O sea que nos podemos cuidar comiendo calidad, pero sin tener que pasar hambre. Claro, efectivamente. De todos modos, el cargo quiere algo le cuesta, así que después tendrá que irte a correr por ahí un poquito después de una buena panza, pero bueno. Tú sabes que yo me voy, ayer me viste, tú sabes que yo me voy. Yo te veo. Bueno, pues como digo, podemos encontrar productos para no tener que dejar esos placeres, a los que nos gusta mucho comer, pero sin tener que renunciar a la comida de calidad y a la comida sabrosa. Y aquí en Los Limpios son especialistas en eso, en tener calidad, también con buen precio y sobre todo con buen sabor. Así que como nos decía la clienta de antes, venir a Los Limpios porque además de los productos tan buenos que nos podemos encontrar, el producto que venden en muy pocos sitios y que yo creo que es el mejor, que es que te atiendan bien.